Ahí estaba un poquito de trap a esta hora, día miércoles, rico, escuchando un rico trap para casa, ¿no? Sí, echo de menos, sí, letras más cochinas, hombre. Mucho gringo, el gringo es muy... Ese es Drake, canadiense, un amigo que estuvo en Canadá hace poco, amigo de la radio, me contaba que Drake es el artista canadiense del momento. El amigo de la radio que volvió a trabajar y luego me pidieron currículum. Así fue en acá. No lo agradeció. Bueno, y él me contaba que Drake es el artista de moda en Canadá, todo orgulloso. Drake, Drake, en todos lados. Drake, Drake, Drake. Drake, Drake, Drake. Bueno, Drake es el de la canción del Kiki Challenger. ¿Cuál? Challenge. ¿Cuál es la canción del Kiki Challenger? Sí, pues la de la Katy Barriga. Sí, pero es que yo he visto los videos, no escucho la canción. Es de Drake. A ver, ¿cuál es? Es de Drake. Ahora se vive el Kiki Channen en bicicleta. Y Edmundo Varas, el que le manda un saludo, lo hizo con un carro de supermercado. Simpático. Aunque son para la colación, también te sirven para el bajón. Porque es la número uno, la más rica y con doce sabores para elegir. Este invierno, sin unas pastas Maruchan, nadie puede vivir. Agua caliente, tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos, pastas Instant Lunch de Maruchan. ¿Viste? Drake. ¿Cómo voy a preferir? La nalgona. ¡Wow, wow, wow! No, me gusta. ¡Nalgona! ¡Cachateame la cara! No sé inglés, entonces no sé qué está diciendo. A lo mejor también está diciendo cochila y no lo sabe. Esto es lo más bonito. ¿Cuál? ¡Vamos! Chic Extreme 3 Ultimate. La afeitadora con 50% más de banda lubricante y... ¿Por qué no me venía a sacar a Juan? ¿Por qué me venía a sacar a Feña? Sí, una cara como de asco. No. ¿Mala pronunciación? No. Voy de nuevo. Chic Extreme 3 Ultimate. La afeitadora con 50% más de banda lubricante y tres hojas flexibles que se adaptan perfectamente al contorno de tu cara. Chic Extreme 3 Ultimate. Tan suave que no creerás que es una desechable. Chic, libera tu piel. Bien, amigo. Ya, no tenemos que irlo. No tenemos que irlo. Nos vamos. Eutanasia no hay wea en mayo. ¡Me quiero morir! ¡Muérete, Gaya! ¡Me quiero cortar la pija! ¡Qué gratuito! ¡Ah! ¡Qué gratuito! Sí. ¡Qué gratuito! ¡Qué gratuito!